Silo de Siri, Fundación Nueva Luz Otodécimo noveno día de operación del cable aéreo de Silo de Forma Apagada Este es Silo de Siri Fue el 28 de enero de 2016 Otodécimo día, otodécimo noveno día de operación del cable aéreo de Silo de Forma Apagada La Casa de la Niegra y Aquilín Rentevia